Ahora que ya vamos entrando a conocer la dinámica de este nuevo arco y todo lo que pueda conllevar, también estamos viendo la dinámica de los personajes que van a estar dentro de este arco. Y es que a mí a nivel personal se me hace especialmente extraño que no vaya a ser una trama en la que el objetivo no se centre en un pirata enemigo poderoso, sino los trabos sucios del gobierno mundial y del hombre más misterioso de todo One Piece. Nada que no me parezca maravilloso, un pequeño comentario que quería destacar al inicio del vídeo. Y es que ahora que entramos de lleno en el punto en el que todo espectador ansiaba de este arco de One Piece, que es Vegapunk, el gobierno mundial, Kuma y mucho más. Así que hoy me quiero centrar en especial en un personaje que ha vuelto a la primera escena de todo One Piece tras muchísimo tiempo dejándonos entrever un rol más secundario, pero reservándose en la ocasión para una circunstancia como la que conocemos en el presente. Y es que uno de los miembros más destacados del CP0 y quién sabe si pueda ser su líder, un viejo conocido como es Rob Luchi parte hacia Egghead junto a Stussy y Kaku a emprender una misión un tanto diferente a lo que todos podíamos imaginar en este punto y con alguien que duda seriamente de la veracidad de las cosas que están sucediendo en el mundo de One Piece. Así que ahora mismo es turno mío de hacerte una pregunta a Tinakama. ¿Qué piensas que va a ser lo que Rob Luchi acaba haciendo en este arco? Yo personalmente tengo muchas preguntas y quiero dar mi opinión en este vídeo. Así que, Anakama, quiero leer tu opinión sobre este apartado. De paso, regálate un like, que no cuesta nada y suscríbete a mi canal. Mi sueño llega recién bien a la cama, así que si es con tu apoyo lo vamos a conseguir. Así que Anakama, súbete a bordo, vayamos juntos a la Octail, que ya estamos muy cerca de llegar a la mitad de nuestro sueño. Vale, lo primero que quiero comentar es que sí, estaréis notando que tengo una voz de mierda. Estoy resfriado. Se nota, ¿sí? Se notará seguro. Así que vamos a proceder a contar lo que quiero hablar. Hablar de Luchi hasta hace poco era sinónimo de ser el perro más perro de los nobles mundiales. Alguien que siga rejatabla cualquier orden sin poner una duda a las palabras de las altas esferas solamente actuaba conforme al rol que le corresponde tener. La nueva misión y los recientes acontecimientos en el país de Lulusia ponen en tela de juicio la veracidad y credibilidad del gobierno mundial a ojos de este personaje. Y aquí es donde se ve la diferencia entre aquellos que sin mediar palabra acceden como borregos y los que buscan ir más allá como la cuestión de todo esto. Esto ya lo vimos en Wano. Frente a cómo Drake enfrentaba al miembro del CP0 y éste le preguntaba la razón de su actuación dejando en claro que envidiaba la libertad de éste de decidir a qué hacer con la justicia de éste mismo y qué defender conforme a su ideal. Dejando en claro que ni él ni nadie de su unidad de inteligencia tienen ese poder ya que para nada son libres, ni tan siquiera de su destino sino que son meros peones llamados a morir siempre que el de arriba lo decida así. Quizás esa fue la muestra más clara de la humanidad detrás de los niños rotos que fueron entrenados para ser agentes especiales del gobierno mundial y que habría una brecha importante y bastante clara que alguien en el futuro acabaría por romper. Y ese no es otro que en este punto el propio Rob Luchin. A insistencia de sus compañeros de no investigar y dejar este tema del lado y no seguir haciéndose preguntas y cumplir la misión a rajatabla la sensación que deja Luchin de no estar muy de acuerdo con lo que dictan los de arriba. Él tiene claro y conoce perfectamente cuál es su deber pero no sabe si es realmente ni necesario ni justo ya que esta misión por el momento para él carece de sentido. El hecho de que el incidente de Dolorussia haya sucedido justo en el momento en el que han podido sacarle el mayor provecho posible al mayor genio de todo el mundo dejan claro que no solamente hay mucha información oculta de Vegapunk y el gobierno mundial que aún se nos escapa de la mano lógicamente porque se tiene que presentar todo del personaje sino que buscar un culpable rápido y evitar que todo ese conocimiento acabe en otras manos más peligrosas dejando en claro que ya no les es útil ni debe serlo a nadie más. La misión no es solamente entregar el Seraphim de Kuma sino además destruir a todos los Vegapunks existentes en Exger y lógicamente todo esto debe tener alguna razón. El gobierno mundial deja en claro que no le interesa la idea de que Vegapunk se divida para así poder abarcar más y más trabajo y no tener tan fácilmente acceder a él. Que se divida en seis partes es la forma de tener al genio lo menos controlado posible y es algo que no pueden permitir. Es por eso mismo que la misión del gobierno mundial es evitar que el intelecto del genio pueda ser más accesible a más gente. A más partes este dividido no solamente puede trabajar más sino que se expone a un mayor peligro de poder ser capturado por el enemigo aunque sea una parte de él y no todo en su integridad. Así que la idea de eliminar a los seis genios de una manera repentina nos deja en claro que el gobierno mundial busca un culpable a sus acciones en este preciso momento y evitar que ese genio pueda llegar a ayudar a otra gente con todo su conocimiento. Lógicamente Vegapunk no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido en el país de Lulusia. El énfasis de la cuestión de Lulusia en este punto no es por creer que él sea el culpable sino por la forma de tirar la bomba de humo para no encontrar al verdadero culpable ya que incluso el propio Rob Lulusia que es miembro de la organización más cercana a los poderes más grandes de todo el mundo de One Piece parece desconocer toda la información que envuelve al misterio de dicha isla. Con lo cual aquí existe mucho misticismo y hay algo que todavía se debe resolver. La única forma increíble para la alta esfera de que un escenario así se diera sin decir lo que es verdad es hacer creer que Vegapunk creó algo con lo que hacer estallar la isla. Y en este punto tengo muy claro cuál puede ser la razón de todo esto. Y ya sabemos que el gobierno mundial siempre quiere más y más poder para ellos mismos y aprovecharse del intelecto de Vegapunk es lo que han hecho durante muchísimo tiempo. Quizá le pidieran hacer algo que ya estaba fuera no solamente de los alcances de Vegapunk sino de la ética de Vegapunk. Él ya ha hecho cosas que quizás no vayan con la ética de lo que él es como humano y lo que piensa en sí con lo que puede ayudar con su intelecto. Y quizá le han pedido cosas que no van a cortar a él y él en ese momento escapará y es precisamente el momento justo para buscar al culpable porque se puede convertir en el sujeto más peligroso de todo el mundo gracias a los conocimientos que él tiene. Justo en este momento que nazca esta pregunta de Rob Lucci nos deja en claro la necesidad de buscar un culpable y esquivar las culpas propias. Por eso mismo la idea de acabar con el mayor talento científico del mundo es algo que no cree bastante ilógico Rob Lucci y es por eso que se hace preguntas en medio de un entorno en el que cuestionarse no está permitido para nada. Esto nos deja en claro que sí, que Rob Lucci va a ir a cumplir con su misión hacerse con su rol de antagonista del arco pero dejándonos en claro que él va a salir de este arco con muchas respuestas que van a cambiar por completo no solo su percepción de lo que él defiende sino también la doctrina con la que ha sido educado durante toda su vida. Y eso es algo que va a repercutir de cara al siguiente arco y vamos a ver que se van a conseguir grandes cambios con este personaje que muy probablemente, en función de lo que logre descubrir en el país de la ciencia va a hacer que pueda incluso rebelarse contra el gobierno mundial de cara al futuro quedándose con ella hasta que sea el momento idílico de abandonarlo y de defender algo que a él sí le parezca un poco más justo con lo que él piensa como más sensato su ideal. Lógicamente encontrará respuestas tiene todo a su favor para que eso suceda tiene a Vegapunk o las partes de este allí tiene a Bonnie por allí también que puede jugar un papel y unos puntos muy importantes y entrar a armar un caos ahí teniendo en cuenta que se encuentra Luffy en la isla que es lo más inviable que puede hacer Luffy no es tonto y sabe que no tiene ninguna opción de hacer frente no solamente a Vegapunk y una isla científica usando el surfing de Kume dejándolo allí sino teniendo allí a todos los sombreros de paja disponibles para pelear contra él. Esta va a ser la primera vez que los sombreros de paja se enfrentan al nuevo modelo de guerra del gobierno mundial y precisamente hacerlo con el recipiente del hombre que le salvó la vida y que tiene más conexiones en este punto, en todo el arco es bastante, bastante curioso. Tenemos aquí la relación de Bonnie con él tenemos las preguntas que tanto están en toda la banda que tienen para él y el por qué Vegapunk programó la orden de Kuma para proteger a Thousand Sunny y todos los enigmas que envuelvan a este personaje. Que curiosamente el PIEX0 vaya al punto de origen de su enlazo como construcción de personaje abre el abanico de cómo Oda va a aprovechar los recursos de Kuma en este punto. Tema del cual mañana hablaré en el canal con una teoría sobre Kuma. Todas estas razones que Luchi verá con su ojo todas las explicaciones de cómo el gobierno mundial esconde muchos trapos sucios y que carece de sentido que vayan a asesinar al hombre más inteligente del mundo harán cambiar de parecer al perro del gobierno mundial quien, de este punto en adelante no podrá dejar en claro ni su identidad a los más cercanos de su organización. Por mi parte esto es todo lo que yo tenía que comentar sobre este tema de Kamas. Espero que os haya gustado el vídeo de ser así dejadme, lo veis, si no me gusta nada, suscribíos a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Así que Kamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Kamas. Yo seré el rey de los piratas. Que no os quede duda.